Hola buenas tardes, aquí ahorita me encuentro el río de Markelia. Este río viene de la montaña, allá están los cerros, allá pasan San Luis y llega hasta acá, hasta la Bocana, en la playa. Este río ahorita es mucha agua, porque acá apenas se quitó la lluvia, por eso es mochita, se compartió un poco acá, un poco allá, pero ahorita es mucha el agua todavía. Acá está la colonia que se llama Campamento y acá está otra colonia la 18 de octubre, aquí son dos partes del río, una parte está el pueblo, otra parte está acá, y allí va la carretera que va a la parte Luis, allá está la carretera, allí siembran coco, placa, acá hay mucha cosecha, porque es la orilla del río, hay mucha agua, toda allí, mira, es palma, es palmera, mango, el tiempo de mango hay mucho mango. Y en un tiempo tuve viviendo aquí, al otro lado de aquí del río, mi esposo trabajaba, tenía su arado, porque barbachaba su tierrita con burro aunque sea, porque no teníamos caballo, y vendía su raspado, tenía su carretilla. Pero un tiempo hubo una tormenta que se llamaba Dolores, ese tiempo, nosotros lo escapamos, porque las demás cosas quedaron y se lo llevó al río, y así perdimos todo lo que teníamos, lo perdimos porque pasó por la tormenta, se lo llevó, allí estuve viviendo, después pasó eso, me fui yo para Acapulco, y estaba un puente, ese puente era chiquito, nomás un carro pasaba, ese carro pasaba cada ocho días, porque el puente era chiquito y el río era grande, y entonces cuando después pusieron el puentote grande que está ahora, porque no había carro para Acapulco, allí nomás pasaba de uno, pero cada ocho días, sufrían la gente, primero sufrían, ahora pues ya está el puente, para allá voy ahorita, para que yo lo enseñe el puente, ese ya tiene mucho que lo hicieron, y por eso estoy contando esa mi historia, lo que yo pasé, aquí estoy, pues me encuentro aquí, este río, está bien bonita, mucha agua, ahorita hay zapate verde, para los pastos, para los animales, ya la seca más, el mar se ya va a estar más limpio, y allí por eso lo estoy presentando este río, está bien bonito este río de Marquelia, está limpio, está bien limpia el agua para bañar, está bien, y aquí agarran la gente para el riego, porque ya empiezan a trabajar para el riego, siembran mil, para frijol, hay mucha cosecha, pero así pues también por el río agarran el agua, y ahorita me voy presentar el puente que está allá, a la orilla de Marquelia, ahorita me encuentro aquí al río, pero esta agua viene de la montaña, para allá viene esa agua y llega a la Bocana, la playa de la Bocana, llega hasta el río. Ahora ya llega aquí el puente de Marquelia, ahí está el puente, ese puente hace 60 años que lo hicieron, ahí está el puente, está el río, aquí también sacan camarones, el que quiera viene a sacar los camarones, y yo ese tiempo sacaba yo grava aquí, porque no tenía yo dinero para hacer mi casa de cemento, pues sacaba yo la grava para no comprarlo, lo sacaba yo el temprano, todo mediodía, y a la tarde acarreando, donde yo iba yo a hacer mi casa, yo de aquí saqué la grava para mi casa, y aquí también se agarra el camarón, ahí el puente va, el carro de Acapulco hasta Oaxaca, ahí pasa este puente, ahí pasa, está bien bonito el puente, hace 60 años que lo hicieron, por eso yo le estoy diciendo mi historia, que como fue, aquí tengo allá el río, está limpio, vienen a agarrar camarón la gente, se bañan, está bien bueno el río, por eso que le estoy diciendo, hace rato estaba yo al otro lado, ahora ya me pasé aquí en el puente, aquí estoy ahora, estoy diciendo, y saqué el grava de mi casa, y lo montonaba yo, lo cargábamos la tarde con mis hijas, como no teníamos dinero para comprar, lo sacábamos del río, y ya lo cargábamos la tarde, porque si no la gente se lo lleva, por eso lo estoy mostrando, que así fue mi historia, por eso lo estoy diciendo, que así fue, y yo soy doña Lupita, y le mando muchos saludos, y hasta luego. Y ya está listo, El Espíritu Santo 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 Gracias.